Lo que yo he aprendido es que el trabajo en grupo siempre es muchísimo más enricosedor que un trabajo bestial que puede hacer una persona a nivel individual. Gracias por ver el video. Las tres personas que van a intervenir en esta charlatómetro son Belén, Pilar e Isma. Las voy a ir presentando una a una, pero concretamente Belén y Pilar tuvieron que vivir su primera comunidad de práctica en un momento complicado, como fue la pandemia, y tuvieron que adaptarse a las circunstancias y os contarán sus experiencias porque son dignas de escuchar. Yo desconocía que esto existía, había oído hablar, pero la verdad que él no animó a constituirnos o a reunirnos al menos. Fuimos a un grupo de distintas provincias y la intención es trabajar de manera consensuada en los protocolos que usamos para la consulta clínica, actualizarlo y un poco seguir la misma línea. De alguna manera el trabajo no se hacía tan aislado. Somos literalmente una comunidad. Durante el puente empezó a moverse lo del COVID, el lunes no sabíamos y el jueves hablamos en la comunidad de práctica y dijimos, se anula porque no podemos reunirnos. O sea, fue al día y entonces pues nada, nos fuimos todos a casa. Hubo un momento ahí que yo creo que fue algo mundial, ¿no? De qué está pasando, qué hacemos aquí. Lo primero que pensábamos era en sobrevivir todo el mundo, pero al poco, poco, muy poco, gracias a Nicolás que volvió a contactar con nosotros y nos replanteamos que, bueno, que en este momento la prioridad no era promocionar la salud desde el enfoque que teníamos nosotros, sino más bien conservar y sobre todo ayudar, porque ya se empezó a hablar de la desescalada, de la incorporación otra vez a los puestos de trabajo, primero con los trabajadores esenciales. Y vimos necesario, pues, de tantísima formación que había de los WhatsApp, de los Twitter, de tantísima intoxicación que teníamos todos, yo incluida, elaborar una guía pequeña, sencilla, corta y, sobre todo, basada en documentación científica, oficial, para quitar un poco el miedo, ¿no?, a salir, ya no a la puerta del trabajo, a salir de la puerta de nuestra casa. Porque yo ahora miro atrás y yo digo, ¿qué vela de tonterías que he hecho yo? Que soy médico, me puedo imaginar las tonterías que ha podido hacer cualquier otra persona. La verdad que fue un trabajo de implicación de, prácticamente, de las familias, porque estábamos aislados y era una forma de colaborar, pues, haciendo lo que mejor sabíamos hacer. Porque yo me sentí en mi casa sola, bombardeada de información y para mí, conectarme de forma online a mis compañeros, estamos teléfonos, WhatsApp, videollamada, conectarme con ellos y poder hablar, transmitirnos los miedos, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo ayudamos a la gente? Era, pues, una ayuda muy grande, porque, aparte de que te sentías útil y que estabas organizando una cosa que iba a servir a todos, pues, no te sentías solo, te sentías respaldado. Allí no había nadie que fuese, que supiese más que otro. Es que todo el mundo, a la par, buscaba, aportaba, el que manejaba una aplicación decía, oye, ¿qué he encontrado esto? ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no hacemos un... sobre la marcha? Empezamos a hacer una presentación y decíamos, oye, pues, si le incorporamos un audio que hemos visto que se puede hacer de esta forma, pues, así, era una retroalimentación constante y, para mí, muy enriquecedor. Cambió muchas formas de trabajar, muchas formas de pensar, pero creo que a todos nos aportó mucho cuando pensamos que nos íbamos a sentir totalmente anulados, porque decíamos, este trabajo que hemos pensado, si ahora ya no nos podemos juntar, ¿qué hacemos? Y, no, creo que fue para bien una... la comunidad fue la forma de sentirnos apoyados, de sentirnos útiles y trabajar, y yo creo que todo positivo. ¿Y de dónde salen esas fuerzas, Inma? ¿De dónde salen? En mi caso, yo creo que era la necesidad que sentíamos de aportar algo, a la sociedad, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, porque nosotros todos teníamos mucho conocimiento, mucha inquietud por saber qué estaba pasando y nos sentíamos en una obligación, yo creo que moral, de aportar y enseñar lo que nosotros sabíamos. Había miles de informaciones, la mayoría confusa, y claro, alguien tenía que, desde nuestro punto de vista, alguien tenía que filtrar y depurar y ver lo que estaba bien. Pues nosotros lo que buscamos sobre todo fue ayudar a las personas a quitarse el miedo con información, que en ese momento era importantísimo, ¿no? Que alguien, bueno, iba a decir de confianza, no nos conocía nadie, pero recibir una información de la cual, por la fuente de la que provenía, poderte fiar, por lo menos para ir enfrentándote un poco al miedo, no perderlo, pues... Pero eso fue lo que nos movió, ¿no? Mirando que la gente ya empezaba a salir de casa, muchos, bueno, muchos no habían dejado de salir, los trabajadores esenciales, pues que lo hicieran sin miedo, con las máximas herramientas que pudieran tener a su alcance para protegerse, y eso fue lo que nos movió. Era todo muy horizontal y tenía la sensación, pues bueno, yo qué sé, yo soy enfermera, ella es médica, pero allí no sentía que era Pilar, era una compañera, era una amiga y no sentía esa diferencia ni nada, no sé. Todos trabajábamos y todos aportábamos porque todo era bueno, todo lo que se aportase era bueno. En una comunidad es uno de los objetivos, que los que trabajen se sientan todos, como hemos dicho, como una cadena, todos iguales y todos se sienten importantes para aportar. Lo que yo viví en mi comunidad de práctica, que fuesen generosos, que no se guardase nada para ellos, que lo que yo he aprendido es que el trabajo en grupo siempre es muchísimo más enriquecedor que un trabajo bestial que puede hacer una persona a nivel individual. También le daría el consejo de que consideren que a pesar de que ellos piensen que tienen las cosas muy claras, que a lo mejor hay otra persona que dándole otro enfoque se pueden llegar a mejores resultados. Entonces, que sean generosos y que tengan esa humildad de aceptar que te puede venir de fuera algo que te puede enriquecer mucho a pesar de que tú pienses que tú ese tema lo manejas. También que disfruten, porque la verdad que hay mucha risa, hay mucha compañía, no sé, yo es que saco muchísimas cosas positivas, amigos también. Sí, lo que se puede hacer en equipo gana mucho más, aporta mucho más, te enriquece más y ganas amigos, ganas no sentirte sola. Yo en la primera comunidad que empecé, lo que más me animó es que yo estaba aquí en Almería y estaba casi sola, bueno, estaba mi enfermera yo sola y mi compañera médico. Pero claro, cuando yo me reuní en Málaga con toda la gente y vi que tenía compañeros, que todos teníamos la misma situación, yo me sentí súper a gusto, súper feliz porque dije ya no estoy sola, porque le he puesto cara a mis compañeros y a partir de ahí si tenía cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier problema, pues sabía a quién podía llamar, sabía que tenía alguien que igual me podía entender y me podía resolver la duda porque me encontraba con muchas cosas a lo largo del día que no sabes siempre resolver, que necesitas que te digan mira, está equivocada, esto ve por otro lado, que no lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo bien, pero yo creo que lo que más me aporta es sentir que pertenezco a un equipo y que tengo amigos y compañeros que si necesito algo están ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!